y graba tu video graba tu video ahí es tu ejercicio latinos y si algún día Dios da nuestra vida te lo recuerdo para ti dice organizador civil baila baila bien gracias no se escucha como dice ¡Suscríbete al canal! 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 Mamiñaki en Chihuahua, los organizadores, oye Melchivino, ¿dónde estamos Josecito? Quinchihuahua, Rosa, Rosa, a ver dónde está la gente soltera, solteritas, solteras, solteras digo, y los solteros, los solteros maduriciosos, un chiflido, falta fuerza, falta fuerza, a la una, a las dos, y a las tres, solteros, un chiflido, esa es, esa es, así me gusta, vamos a seguir bailando, vamos a seguir soltando temas, ah, dice, para ti, solo para ti, solo para ti, Runa Tronope, ah, adiós Bernardo, ya que le vino a tres, se va, que lo veo triste mi hermano, Mucho fría, una chica que le ayuda a lo gobernador a levantarle, ¿Dónde está esa la herida de San Pedro? Mando grito, ¿sabes esa? ¡Arriba! Y para mi hermana, se va, tan frío, ¡Óxalo! Y para mi hermana, se va, tan frío, 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 Y y para mi hermana, se va, tan frío, ¡Gracias! ¡Dinor, ¿dónde estás, Bibi? ¡Bibi Díaz! ¿Dónde estás? ¡Saluditos! ¡A Bibi Díaz! ¡Y todas sus hermanas! ¡La gente de Jalíazuko! ¡Y la gente de Adato también! ¡Esa viva se ha malo a mis malas! ¡Sí, sí, sí! ¡Y un pauero! ¡Y dónde están los del Barça ni Atabano! ¡Los campeones! ¡Ahí la gente de Zangalí! ¡Saludos grandes también! ¡Eso! ¡A la gente de Asama! ¡Vamos arriba, Asama! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡A la gente de San Martín! ¡Y dónde está la gente de Quirronga! ¡Vámonos! 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 Adentro de mis pensamientos Nada que el tiempo Para cambiar mi corazón Esta fecha Adentro de mis pensamientos En todo el mundo se agonizó Era la que yo quise para mí En todo el mundo se agonizó Era la que yo quise para mí Te quiero tanto a mi felicidad Nuestro tuyo mejor Te quiero tanto a mi bar Nuestro tuyo mi corazón Marilla Grande, Baja Femina, Nalá Marilla Rofina Y donde está la gente de San Ignacio Saludos grandes La gente de San Ignacio La calera Calera alta Ahora si vamos a ver Quien más